A la reciente inauguración de lo que es el Puente Badén, colindante al Puente Colorado, que es una obra estratégica que une el distrito de las paredes con Cuadro Venegas y que descomprime el tránsito de carga pesada y contribuye a la seguridad vial, a eso se le suman, que es una obra importantísima que también conecta con las rutas nacionales, con las 143, con las 144, me parece que es una obra que contribuye mucho a la conectividad vial de San Rafael. A eso se le suman otras obras importantes como es la obra esta que se está desarrollando en la Vuelta de Zamora, la llamada Vuelta de Zamora, que es la intercesión de la ruta 165 con la avenida Conal Verdi. Entonces me parece que esa obra también es estratégica, una obra que es un nudo vial, una rotonda muy importante y que contribuye mucho a la seguridad vial, a disminuir la accidentología vial y que ya está esta obra al 92%, se va a inaugurar en abril, así que bueno, esperemos que se pueda valorar y se pueda poner en valor para todos los ciudadanos sanrafalinos. A eso habré que sumarle también recientes obras que vemos que tienen su fruto en lo que es las colectoras que están colindantes a la ruta 143 en Salto de la Rosa. Bueno, son obras que hacía 35 años se demandaban y que no se habían realizado. Se está por inaugurar lo que es el Centro de Salud de Salto de la Rosa, importantísimo, ya está listo, están esperando lo que es el equipamiento, la puesta a punto, digamos, para poder terminarlo. Pero bueno, sí, va a visitarnos el gobernador y creo que la federalización de la obra pública en materia, la dirección que le ha dado el gobierno provincial en materia de obra pública a la obra pública que van hacia los departamentos es muy importante, digamos, no se ha quedado en el centro, no se quedan, digamos, sino en brindar mejores servicios en los distritos y eso me parece que es una distinción que ha tenido este gobierno provincial pensando en muchas obras para los distritos y obras que queden y que duren durante mucho tiempo, que trasciendan a un gobierno. Me parece que eso ha elevado la calidad de la gestión.